¡Oh, mames! ¡Qué capitulazo! 10 de 10. Al Chilaquil, al Chilindrin, sí la hicieron bien, ¿eh? Tenía mis dudas. Qué bueno que no me hypeé porque estoy más hypeado al ver el primer episodio y ver que realmente siguieron todo al pie de la letra, güey. Sin ningún pinche malapáquing problema, güey. Así nomás porque sí. ¿Qué irá a pasar? ¡San mamones, güey! Sí, aquí es muy distinto. El hecho de cómo va todo el desmadre es más fácil adaptarlo a una película, a una serie, lo que sea, güey. Sin problemas. Qué bueno que no se les ocurra hacer película porque hay mucho pinche contexto que manejar en una serie y se necesita y aquí te lo están dando. Yo pensé que se iban a tardar un poco más con lo de Ellie como que metiendo un poco más de pruebas cómo fue que se enteraron las luciérnagas, que ella era inmune, o sea, cuando la salva ella de que no la maten. O sea, como que se iban a ir así, ¿sabes qué? Échale, extiéndele. Pero no. Eso quiere decir que la serie no va a tener relleno innecesario. Lo de Ellie no es tanto que la chava sea o no sea, digamos, que no se parezca. Obviamente no sea parecer. Pero siento que aquí va a valer más la sinergia que tiene con el Pedro. O sea, porque lo que nos gusta o lo que nos gustó del juego fue la sinergia que hacen. Si esa sinergia la logran conseguir aquí entre ellos dos, la chava cumple con su papel. El Pedro yo lo siento muy sólido en el personaje. A la Ellie no la siento tambaleando realmente. O sea, no digo no mames, güey, que es verga, pero estuvo bien. O sea, yo veo, yo a la neta el capítulo lo veo de 10. De la primera escena, pues también súper bien. O sea, todo el desmadre de la gente, creo que le hicieron bien. La carretera, los aviones estrellándose. O sea, pinche chivillo, güey, nada, se la va a sacar. Ahora, no sé qué tanto éxito tenga comparado con Game of Thrones o algo por el estilo de esta madre. Pues decían que era así como que el siguiente hit en la industria. Espero, me gustaría ver, pero la opinión de la gente que no ha jugado el juego, güey, que no sabe nada del pinche juego, que es más, que le valen verga los videojuegos, pero que vio esta madre y diga, no mames, se ve interesante, güey, está buena. Deja todo lo que falta, todos los que faltan que se vuela, güey. Ve, esta perro, güey. ¿Alguien sabe, han dicho cuántos capítulos van a ser de la serie? ¿Van a ser semanal? Obviamente, obviamente. No te lo van a hacer. Nueve capítulos. Merga, todo eso en nueve capítulos. Ok, eso es lo que les digo, de las personas que no son fans es importante. A lo mejor, ¿sabes? Pasaste el juego, pues porque lo jugaste, güey, chingue su madre. No te concentraste tanto. Pero si un güey que no es fan, le encantó la serie, dice, no mames, cada capítulo, te deja, cada final, te van a enganchar así, ¿no? Como en Game of Thrones. Game of Thrones prácticamente era así, y así es como que la fórmula que sigue HBO, te empiezan un chingo de diálogos, que aquí, que allá, que la madre, te están paseando por todo el capítulo, y al final, pasa algo chingón, y te quedas así como que, no mames, tal, para la siguiente semana bien atorado. Así que, bueno, obviamente, yo creo que una de las enganchadas es que, pues, él muestra que ha sido mordida y que está infectada, ¿no? Y ahí es como que, no mames, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué chingados está infectada y no se ha transformado? ¿Qué es lo que está pasando, no? Supongo que esa es la manera. Nada más que también, esa madre está bien quemada en todas las series de zombies, o las películas que han salido así, siempre hay un hijo de puta que lo muere, y no pasa nada, yo soy inmune, y todo eso es la salvación. Entonces, pues, yo siento que no es, es como que algo reciclado, ¿no? Pero, lo chido es que esta serie, o el juego, no nada más se trata, no nada más va sobre ese punto, ¿no? O sea, si nos vamos a la juego, acuérdense que va sobre temas, pedofilia, de personas, este, perdidas, gente atrapada, gente que vive sola, diferentes comunidades, o sea, abarca muchísimo más que el simple hecho, de el, de él y por qué está ahí, por qué están viajando, güey, de hecho eso se sabe mucho más adelante, canibalismo, y el DLC, en el DLC no es donde la muerden, es que no me acuerdo bien del DLC, o sea, sé que, o sea, andaba acá de, 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 de tortillera, mi comadre, y si, según yo es donde la muerden, ¿no? Y donde se da cuenta que no le pasa nada. ¿Crees que toquen el tema de pedofilia? Porque, digo, los videojuegos son mercados, tienen que, tienen que, aparte no es, o sea, no es un tema ajeno, hermano, es un, es un tema que se debe tratar, eh, y es, pues es un tema, del mundo actual, cabrón, ¿no? No se lo deben de saltar, son las cosas fuertes que vivimos día con día, y que estarían incluidas, hermano, imagínate en un mundo posapocalíptico, en donde, la ley pende de un hilo, y lo moral ya deja de existir, para muchas personas, güey, todo el mundo se aloca, gente robando, gente chingando, o sea, ¿qué pasó, por ejemplo, y va, ponte a ver un ejemplo, no pequeño, porque fue algo grande, pero Culiacán, ¿qué pasó? Empezó un desmadre en la ciudad y la verga, y ves una bola de pendejos tratando de meter un refrio natos, o sea, güey, qué pedo, aprovechando el caos, eso mismo pasaría, eso mismo pasaría acá, la gente robando, gente, los pedófilos desatados, güey, o enfermos sexuales, de prueba, no sé lo que sea, sueltos por todos lados, o sea, se volvería un desmadre, güey, y acá lo prueban con poquito, carnal, en las manifestaciones, aprovechan que empieza a haber desmanes así de un chingo de gente y lo que sea, y empiezan a romper este, vidrios de tiendas para meterse, empiezan a chingarse cosas así de la nada, es como, qué pedo, o limpiando Walmarts, limpiando Oxus, así es la raza, güey, así es la raza.